Continuamos en medio de la lluvia informando sobre cómo va este futuro centro para las mascotas en la ciudad de Cali, acá en la avenida Guadalupe, sur de la ciudad de Cali, en la parte baja del antiguo cero de la bandera de la ciudad de Cali. Hoy es lunes 11 de julio de 2022, estamos en el informe de cómo van estas obras, acá en el sur de la ciudad de Cali.